¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? En el día de hoy estamos aquí con un nuevo videazo para el canal Y esta vez estamos con un top de 6 addons de la serie de pirata Para nuestro Minecraft P, Pokeedition o nuestro Minecraft Bedrock Y pequeño inciso, es que estos addons no son literalmente de pirata Son 6 addons que son literalmente los mods que están utilizando en la serie Así que ya no hay más addons de pirata Ya no hay más addons de barco así tipo de pirata Porque todavía no lo han sacado Así que tenemos estos addons que lo están utilizando en la serie Como el chisel, como el coldon, como una carrillera de un caballo También tenemos por ahí un tipo de tiburón, etc, etc, etc Y así cositas realmente chulísimas Así que ojito con eso Y ahora sí vamos a comenzar con esta grandísima review Y bueno, el primer addon que vamos a ver llega por nombre como el chisel Ustedes dirán que es el chisel, que es eso El chisel mock o el chisel addon Se refiere a un addon que nos agrega muchísimos bloques de decoración Como por ejemplo Ustedes van a por ahí Agarramos por ejemplo la madera Agarramos también un pica piedra Que lo vamos a graciar obviamente Tenemos por aquí, lo ponemos Y tenemos cada uno de los bloques nuevos Como por ejemplo tenemos un nuevo tipo de madera Y esto sirve con cualquier tipo de bloque del Minecraft Puede ser una tierra, puede ser una piedra Puede ser cualquier tipo Hasta por ejemplo yo voy a agarrar una piedra luminosa La ponemos aquí en la pica piedra PAM Y automáticamente nos sale todos los bloques Así que ojito con esto Que esto sirve con todos los bloques del Minecraft Así que ojito Y bueno, ya hecho todo esto Por esta parte Ya atento por los bloques que nos agrega También nos cambia lo que sería la mesa de crasteo Ahora tiene una parte rojiza Con el chisel al lado Y por otra parte Tenemos variedades de bloques Por ejemplo Miren la obsidiana Como esta realmente guapísima tío Miren esa Esta realmente guapote Y bueno Tenemos también la parte aquí Del bloque de magma Realmente guapo también Y tenemos un bloque que nos ayude el Minecraft Tipo bloque que se pueden crastear Con los itens del Minecraft Sin siquiera utilizar el pica piedra Por otra parte Tenemos la marvel Esta marvel O el mármol Como ustedes quieran Lo pueden llamar Este mármol Sale Ojito con esto Sale en el overworld En la capa bajita De nuestra capa Puede estar en la capa de hierro De la capa 40 Hacia abajo Ustedes pueden encontrar El mármol También hay otro tipo De bloque negro Que no me acuerdo Como se llama Pero también lo pueden encontrar Así que tenemos el mármol Tenemos por acá Su crasteo Que se hace con Uno de piedra Y uno de diorita Así que lo ponemos aquí En nuestra mesita de crasteo Y no haría La mármol Así que esta mármol Igualmente la pueden utilizar En la pica piedra Como ustedes quieran Miren todo eso Infinitas decoraciones Que podemos tener Y todo ese tipo de cosita Así que por esta parte También tenemos Otro tipo de bloque Como la limestone La limestone Sería un tipo de bloque Realmente mamadísimo Como un tipo de arenisca Que también se puede utilizar Un polvo de hueso Y también un tipo de piedra Boom Tenemos la limestone Que aquí está Tenemos por aparte El basalto Que obviamente Ya nuestro meca Tiene el basalto Pero este chisel Agrega otro tipo De basalto Como un tipo De polvo O algo así Como terracota Tenemos por aquí También la lava Del cobblestone Bueno no mismo El basalto El basalto Se hace con uno de piedra Y uno de carbón Tenemos el basalto Por otra parte Tenemos el cobblestone Que se hace aquí Con el lado aquí PAM Lo ponemos aquí En una mesa de cresteo PAM Ponemos esto aquí PAM Rellenamos todo esto Boom Boom Y tenemos la lava Infum Del cobblestone Realmente mamadísimo Miren esto Tenemos variedades De bloques Realmente mamadísimo Miren este bloque Miren este Miren este PAM Y estaría así De ese rolo De manera Así que Ojito por esa parte Y vamos a terminar Los crafteos Como tenemos aquí El bloque de factory Tenemos también El bloque de laboratorio Y tenemos por último El papel de cosita china Totalmente guapote Que se puede utilizar Y bueno Ya he hecho todo esto Por este addon Espero que te haya gustado Este tipo de addon De decoración Que tiene muchísimas Infinidades Muchísimos bloques Que se pueden utilizar En un mundo de supervivencia Y decoraciones Y no olviden Que este addon Lo tiene la serie de piratas Así que Ojito con esto Y ahora si Vamos a pasar por el siguiente addon El siguiente addon Que vamos a ver Lleva por nombre Como item 3D Este addon También lo tiene La serie de piratas Porque ustedes dirán Que es eso De item 3D Y buena pregunta De que Si ustedes tienen Por ahí Un item Y lo tienen al suelo Automáticamente Es un item 3D Realmente mamadísimo Y esto puede pasar Con todos los items Con el totem Con las elitras Y cualquier cosita Que ustedes lo vayan A utilizar Así que Ojito con eso Quitamos todo esto Que esto también Lo vamos a utilizar Y vamos a hacer Algunas cositas Pero pequeño inciso Ya que este addon Lo deben de utilizar Con el idioma Inglés Así que Ojito con esto Ya que esto no sirve Con el idioma Español Ni el idioma México Sino el idioma Inglés Así que Ojito con eso Y bueno Pasando por lo siguiente Este addon También sirve En supervivencia Ya que si ustedes Pican esto Automáticamente Los items Son 3D Miren eso Ahí solamente Pau Tenemos lo que sea La lápiz lazuli No lo es Obviamente Tenemos el carbón Que si lo es La esmeralda Pau Si lo es también Y tenemos también Lo que sería El cuarzo Así que Miren eso Totalmente mamadísimo Que se puede utilizar De ese rolo De manera Y bueno Para poder obtenerlo Creo que Es metiéndole Una hostia Pum Ahí lo tenemos Pau Y ahora si Lo tenemos Y bueno Ya pasando por lo siguiente Lo que sería Estos tipos de items No son todos los items Del Minecraft Sino que son unos 100 items Más o menos Decía la página Que se puede utilizar Así que Vamos a probarlos Algunos Como por ejemplo Ya hemos probado El pico Tenemos también El escudo La espada También el casquito Y ojito con esto Que tenemos La pechera Esta pechera Miren esto Como se va En item 3D Miren esto Realmente Chulísimo Tío Está muy guapo Y lo podemos utilizar De ese rolo De manera Así que Tenemos esto por aquí Pau Lo tiramos Tenemos más items Como por ejemplo En esta parte Pau Así que Ojito Tenemos un caballo Tenemos también Esta parte Pau Tenemos también La lava Miren esto Los lingotes Que también se pueden poner Así de ese rolo De madera Pues es interesante Que los items Cuando tú picaras El mineral Automáticamente Te saldrán Los minerales O los tipos De lingotes Pero esto todavía No se puede Con este Así que Esperemos que lo actualicen Y se puede utilizar De esa manera Así que bueno Ya hice todo esto Por este addon Super 3D Que también lo tiene La serie de pirata Vamos a pasar Por el siguiente addon El siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como escudo Esparta addon Un addon de escudo Y ustedes dirán Que es eso Que tiene que ver Con la serie Y bueno En el capítulo 2 De la serie de pirata Y de Willy Ojito con esto Él creció Su primer escudo Normal del Minecraft Pero Antes de crecer Ese escudo Él intentó Crecer otro tipo Escudo de un mob Así que Tenemos este addon De tipo mob Tipo de escudo Realmente mamadísimo Y ustedes dirán Que es esto Que es que esto Funciona Como esto funciona Y bueno Esto funciona Realmente rapidísimo Y bueno Vamos a tener Muchísimos escudos El de madera El de piedra El de iron Hasta llegar A lo que sería El nederite Así que También funciona Con encantamiento Así que ahorita También lo vamos a probar Así que Vamos a irnos Por aquí En la mesa De crasteos Que aquí tenemos Todos los crasteos Tenemos por aquí Lo que sería La parte de construcción Que serían los escudos Escudo de nederite Escudo de nederite Bueno Me acabo de equivocar Escudo de diamante De nederite De obsidiana De piedra Y también de madera Y si nos vamos Para la parte del equipo Tenemos también Lo que sería El escudo de oro Y también el escudo De hierro Así que Tenemos todos los escudos Aquí totalmente Crasteables Así que Ojito con eso Y vamos a pasar Por lo siguiente Ya que si nosotros Tenemos un escudo Normal Por ejemplo Este pawn Lo ponemos aquí Vamos a tener Filo 3 Filo 2 Y todo esto Porque el escudo Funciona como un tipo De espada Así que Podemos meterle Todos los encantamientos Como nosotros queramos Un filo 3 Un empuje Un saqueo Y sirve aquí Con todos los encantamientos Así que Miren esto Que vais a flipar Con todo esto Si usted tiene Un escudo Con fuego Automáticamente Se prende en fuego Realmente de loco Lo pueden utilizar Como un tipo de espada Un tipo de truquito Ahí con el escudo Realmente mamadísimo Pero Lo importante Es que se puede Poner reparación Aquí tenemos Este de reparación Esto tiene La durabilidad Diferente Obviamente El de diamante Va a durar Mucho más Que uno de oro Obviamente Así que Tenemos uno de reparación Vamos a poner Esto aquí Vamos a echarnos Muchísimas botellas De hechizos De tipo de reparación Obviamente Pam 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 Y como ustedes pueden ver Ya se regeneró Toda la El escudo Está totalmente Completo Y como nuevo Así que Está totalmente Mamadísimo Todos estos escudos Que se pueden utilizar Igualmente Si ustedes quieren Encantar un escudo Agarramos uno De oxidiana Pam Lo ponemos aquí Pam Y no me puse Ningún tipo De lápiz lazuli Así porque Soy un manquito Y tengo que hacer Todo corriendo Así que Vamos a agarrar La lápiz lazuli Por aquí Pam Y nos vamos Por acá A encantamiento Así que Agarramos esto Le metemos Un filo 3 Boom Y tiene filo 3 Así que Sucesivamente Con cada uno De estos Y tenemos dos tipos De escudos Así que Podemos irnos ahí Con todo nuestro escudo Realmente Mamadísimo Y bueno Por otra parte Y osito con esto Que esto también Funciona como un escudo Normal Por ejemplo Bueno Acabo de respawnar Esqueleto Así que Vamos a irnos por acá Boom Nos ponemos en modo Supervivencia Boom Igualmente sirve Como un escudo normal Miren eso Me escapo de la flecha Me escapo de todo tipo De los zombies Y de todo tipo Así que Miren eso Como se manda a volar El zombie Miren eso Boom Se manda a volar Hacia atrás Realmente Mamadísimo Y bueno Ya hecho todo esto Le metemos unas hostias Que flipan Y ahora si Espero que te haya gustado Este tipo De addon Como a mi Y vamos a pasar Por el siguiente Addon Toma esto Zombie Para tu casita PAM Otro addon Que está totalmente En la serie O mejor dicho Un mod Que está en la serie Sería Es de la antorcha En la segunda mano Y ustedes dirán Que es eso Si eso no se puede En Minecraft Pero con este addon Si se podrá Ya que solamente Con tener una pequeña Antorcha En nuestra mano Totalmente Graciable Solamente la ponemos Aquí en nuestro Inventario PAM Y nos haría Una otra antorcha Esta antorcha Lleva por nombre Como store Full second hand Así que No sé en inglés Pero ahí dice eso Así que Lo ponemos en nuestra Segunda mano Y ya que con esto Así sucesivamente Podemos irnos A minar por ahí Como si fuésemos Un minero Así que Podemos irnos Por ahí Picar cada uno De nuestros Ítems Minerales Tipo así Como si estuésemos En la serie De Minecraft Realmente Mamadísimo Igual también Como un mod De Minecraft Java Totalmente Guapote Este tipo De addon Que nos servirá Para picar Cada uno De estos bloques Y así Para hacernos A lo que sería La serie De los piratas De Vegetita Así que Estando atento Con este addon Ya que está Super mamadísimo Y muy fácil De utilizar Ya que No podemos ir por ahí Y si nosotros Nos la quitamos Automáticamente Se apaga Y está totalmente Oscurito Así que Estando por esta parte Vamos a irnos por aquí Para que ustedes vean Todo esto oscuro PAM Quitamos esto BUM BUM Y nos montamos Por aquí arriba Porque esto hay que Enseñar lo que flipa Así que Nos montamos por aquí Y ya tenemos La antorcha Lo ponemos Esta antorcha Aquí de esa manera Y ya tendríamos Así Así que Si nosotros Nos la quitamos BUM Se verá oscuro Pero si nosotros Nos la ponemos BUM Tenemos lucita Así que Estando listo Por esta parte Espero que te haya gustado Este tipo de addon Como a mi Que sería la antorcha En la segunda mano Así que Ojito con eso Y vamos a pasar Por el siguiente addon Para el siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como carriles Medievales Este addon También está En la serie De pirata Que ya también Salió en el trailer Además lo utilizó A Lesslie En su tipo De seriecita Y bueno Ya atento Con este addon Vamos a pasar Por lo más importante Que serían Los crasteos Y la información Y bueno Estando por esta parte Nos tenemos que ir A una mesa De crasteo Tenemos que agarrar Los tablones PAM PAM Agarramos también Las losas PAM Y ponemos también Una armadura De cuero Para caballo Aquí tenemos Lo que sería El chiquitito Que sería Este PAM Y tenemos El grandote Bueno Acabo de tirar Lo que nos dicta Azul normal Que soy Boom Tenemos el grandote Que sería Este tipo Grandote Como un tipo De lana arriba Y este que está allá No lo tiene Pero otra cosita Realmente chulísima Es que este addon Sirve como Con cuatro personas Porque tiene Variedades de asientos Así que este addon Lo pueden utilizar En real En servidores Y con amigos Si ustedes también Lo querrán utilizar En sus servidores O en sus mundos Cuadrados De minecraft Y bueno Ya hecho todo esto Por este addon Vamos a ver Por aquí Ya que solamente Como un tarno PAM Y esto servirá Como mejor sistema Como un caballo Normal y corriente Pero no como un caballo Normal y corriente Ya que estos son Más rápidos Ahí lo podemos ver Pum 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 Y nada más por ahí Por nosotros La chilena Y está súper guapísimo Así que si ustedes Lo quieren matar Bueno Miren esto Yo le estoy pegando Al caballo Y no se muere El caballo Es inmortal Señores El caballo Es inmortal Pero bueno Ahí le podemos quitar vida Porque realmente Es una entidad Pero igualmente Está muy guapo De verdad Está realmente guapísimo Si ustedes lo quieren utilizar Está libremente De utilizar Así que Esperemos que le haya gustado Este tipo de addon Como a mi Pero pasaríamos Al último crafteo Porque ponemos Todo esto aquí Las losas aquí El mismo crafteo Que siempre Porque si quitamos Todas las lanas Pum Tenemos ese crafteo Que sería el chiquitito Pero si nosotros Queremos la lana Lo ponemos aquí Y ya tendríamos El crafteo del otro Que sería este Y bueno Ya he hecho todo esto Por este addon Espero que te haya gustado Y vamos a pasar Por el siguiente addon Para el último addon Que vamos a ver Ya por nombre Como un tipo de tiburón Para nuestro Minecraft Este addon Acabo de salir El día de ayer Porque vais a flipar Un addon Que nos agrega Un tipo de tiburón Realmente momadísimo Que le da Realmente miedosillo Ya que si Este tipo de tiburón Te ve Te va a matar Por ejemplo Yo me voy a matar A suicidar Ya que si te ve Por ejemplo En esta parte Te va a ver Miren esto Nos acercamos un poquito Bum Ahí te vio Y nosotros corremos A nuestro barco Automáticamente Nos va a matar Porque nos vio Es como que somos Supresa Y nos va a matar Que flipa Así que Ojito con ese Con este tipo De tiburón Y si nosotros Nos encontramos En un tipo De barquito Y no nos bajamos Pero vemos A lo que sería El tiburón No nos va a hacer Absolutamente nada Porque estamos Como protegidos Y el tiburón No nos ve Pero así que Ojito con ese tipo De tiburón Que pega Las hostias Que flipa Así que Nos vamos a poner En modo Super creativo Para poder verlo Y aquí tenemos Otro tipo De tiburón Vamos a tener Dos nuevos tipos De tiburones Ya que este tipo De tiburón Tiene como un tipo De voz Este tipo De tiburón Va a salir Un chiquito Que sería este Va a salir Otro que sería este Va a salir Diferente Hasta que vaya a salir Un tipo De grandote Y bueno Ahí van a salir Chiquiticos Grandotes De todo tipo Van a salir Pero siempre Va a salir Un tipo De tiburón Realmente Mamadísimo Así que Bueno Así que Espero que no Le salga A ustedes Tenemos sus Animaciones Es como un tipo De depredador Que va a salir Por ahí Por nuestro Océano Y se va a comer Se come A todos los peces Que se encuentren Por ejemplo Vamos a poner Un bacalao Bacalao Vamos Ponemos también Esta parte Boom Le echamos aquí Boom Echamos aquí Echamos aquí Echamos aquí Y debería de comérselo Pero no se los come F por este addon Efecísima Porque me quedó Malísimo Pero bueno Ahí tenemos Este addon De tiburón Realmente mamadísimo Que ustedes lo pueden utilizar En su mundo de Minecraft Y bueno Espero que te haya gustado Este tipo de addon Como a mi Pero te ha encantado Este increíble review De este top De este addon De pirata Y bueno Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Chao